Muy buenas tardes, amigos de todo el país, bienvenidos nuevamente a Rumbo de la Tarde. Aquí por la 98.5 FM, soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes, como todas las tardes, de lunes a viernes a partir de esta hora. Hoy nos acompaña una personalidad del mundo de los derechos humanos, si se lo puede llamar de esa manera, el doctor Harold Modesto, quien es secretario general del Defensor del Pueblo. Y está en compañía también de un gran amigo suyo, del doctor Valentín Medrano Peña, que es parte integral de este programa, diría yo, el personaje principal de este programa. Porque cuando habla, todo el país le presta atención. ¡Wow! No, no, mira, yo no sé si tuviste ayer, yo le hice una pregunta a Valentín antes de irme ayer, porque yo los jueves tengo que irme antes de que termine el programa, sobre cuál hubiese sido la decisión correcta en el caso del conflicto que se ha originado con la elección del Colegio de Abogados, de la presidencia del Colegio de Abogados. Y yo lo escuché por radio cuando iba hacia CDN. Y la verdad es que yo nunca, pocas veces, ni siquiera cuando yo estudiaba en la universidad, yo escuché a un profesor hablar con tanta precisión y con tanta brillantez sobre un tema, como lo hizo ayer Valentín Medrano Peña. Y yo le he pedido a Juan Ramón que esa parte del programa tenemos que difundirlo, porque yo creo que incluso le haría muy bien que circulara entre los estudiantes de Derecho. Así que buenas tardes, Harold, es un placer tenerte aquí. Muy buenas tardes. Yo pensé, don Miguel, cuando usted dijo una figura, pensé que iba a hablar de Valentín, pero qué bueno que también... No, porque yo hablo de Valentín todos los días, ¿no? Y siempre agradecidísimo de poder compartir con ustedes, en nombre propio, por la amistad que nos une de la institución en la que estoy sirviendo actualmente, que es el Defensor del Pueblo. ¿Está cumpliendo el Defensor del Pueblo realmente las funciones para las cuales fue creada? Sin lugar a dudas. Es importantísimo decir que el Defensor del Pueblo cumple su función muchísimo más de lo que las personas entienden que debe cumplir su función. Se lo digo porque el año pasado, dialogando con el equipo de la Secretaría General, estábamos pensando un poco, bueno, ¿y qué hacer con todo este esfuerzo que se está haciendo desde el área de la Oficina de Oportunidades que tiene que ver con difusión? ¿Qué más hacer para que las personas denuncien las situaciones de violación de sus derechos? Que es una cuestión fundamental. Y al final de la jornada nosotros nos hemos dado cuenta de que nuestros mayores esfuerzos están orientados a ser nosotros mismos quienes sacamos los casos, que son los casos oficiosos. Pero lo ideal sería que el ciudadano conozca sus derechos, que fue lo que reveló la encuesta de derechos humanos que presentamos, que precisamente no es la situación. Los ciudadanos no conocen ordinariamente sus derechos. Y que por esa razón entonces acude al defensor del pueblo y nos ponga en las manos la responsabilidad de ayudarlo, de tutelar sus derechos. Esa no es la realidad. La realidad es que el ciudadano no conoce del todo el rol y hay que pensar en todo el sistema para que no solo el rol del defensor del pueblo se conozca, sino el de toda autoridad que pueda contribuir con garantizar derechos. ¿Cuál es el procedimiento para llegar una denuncia de violación de un derecho al defensor del pueblo? Es decir, ¿qué tiene que hacer una persona, por ejemplo, que se siente lastimada o se siente vejada por una autoridad pública? Allá hay dos, inicialmente, que son las más comunes, dos modalidades para introducir un caso. Una de ellas es la solicitud de orientación y otra de ellas es la reclamación. Hay una queja y hay una solicitud de mediación, pero me concentro en las más frecuentes que son estas dos. Basta con que el ciudadano, sin mayores formalidades que compartir su identidad, se acerca al defensor del pueblo. Para hablarle de la parte no formal de ese mecanismo, basta con que el ciudadano nos escriba vía WhatsApp y nos diga, miren, me está pasando esto y nosotros desciframos la situación de derechos y comenzamos a documentar. Para que ni siquiera tenga que molestarse con un formulario complicado, ni mucho menos, nosotros nos encargamos de esa parte. Inmediatamente el ciudadano nos dice, mire, lo que pasa es que no me han pagado las prestaciones económicas en una institución y pasó el plazo a los 90 días. No, lo que pasa es que este ministerio, precisamente el ministro se ha negado a responderme una comunicación donde le solicito información pública. O lo que sucede es que, bueno, me desvincularon y yo era servidor público de carrera y no debieron hacerlo de esta forma, servidor del debido proceso. Cualquier aspecto de esta naturaleza. O acudí a un centro de salud y no me brindaron las atenciones de calidad como me las merezco. Entonces ahí ya el defensor del pueblo se apodera y puede iniciar un caso. Antes de yo dejar que Valentín, que tiene, yo sé, muchas preguntas importantes para hacerte, pero en el caso de la denuncia del expresidente del Tribunal Constitucional, de que había alrededor o vaya alrededor de 50 y tantas, no sé, sentencias de ese tribunal que han sido desacatadas por instituciones del Estado, ¿qué papel podría jugar ahí el defensor del pueblo? Esa es una muy buena pregunta, porque el Tribunal Constitucional hizo lo que pudo. Valentín me entiende muy bien, porque se supone que la función judicial consiste en juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Pero no le pasa al Tribunal Constitucional, le pasa a todos los tribunales de la República, con excepción de los penales que tienen la prisión ahí como resorte. Que es que al final se toma una decisión, pero cuando hablamos de la ejecución de esa decisión, los medios se van volviendo precarios. Cuando se trata de la cuestión de la constitucionalidad o no de las cosas, entonces el Tribunal Constitucional, en este caso concreto, no tiene muchas herramientas para ello. Entonces, en el 2021, aunque no lo difundió en ese momento, generó la resolución 3 del 2021. Y él listó una serie de instituciones, dentro de ellas el defensor del pueblo, para que se encargaran, en el marco de su función, de ayudar al tribunal al cumplimiento de sus propias decisiones. Entonces, como el defensor se encarga de tutelar derechos, de contribuir a salvaguardar derechos, cuando son violados por la administración, entonces se entiende que exigir el cumplimiento de una sentencia a la administración, también es responsabilidad del defensor del pueblo. Pero, ¿cuál es el problema de esa decisión? Es que el tribunal establece un mecanismo que es previo a esa remisión, porque es el tribunal quien decide si le envía o no al defensor del pueblo. El defensor no lo asume automáticamente. Y ese mecanismo implica una conciliación, que va a depender de que las partes lleven al tribunal la solicitud de esa conciliación, para ver si el funcionario cumple o no. Entonces, como tampoco se conocía la resolución, la resolución fue a raíz de esas declaraciones que se supo que esa resolución estaba ahí. Nosotros ya veníamos trabajando con la intención de acercarnos al tribunal, pero todavía el tribunal no nos había remitido ninguna resolución. Sin embargo, lo que hicimos fue adelantarnos. Cada vez que llegaba una cuestión de cumplimiento, si bien quizás la sentencia no tenía autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, decíamos no perdemos nada con abrir una gestión y solicitar al funcionario que nos diga cuáles diligencias están llevando a cabo para cumplir con esa decisión. Si bien, sea firme o definitiva o no, es una decisión judicial. Entonces, en un Estado de Derecho quizás no necesitamos un mecanismo para hacer cumplir, sino que usted lo cumpla automáticamente. Ahora, una última pregunta. No, no, Miguel, tranquilo. Ahora yo estoy como espectador, estoy gozoso. Entonces, yo me imagino, entiendo, por ejemplo, no se entiende, pero que una institución del Estado desacate una decisión del Tribunal Constitucional. Bueno, es grave, ¿no? Pero que sean 52 sentencias de ese tribunal o más. No recuerdo exactamente la... ¿99? ¿Eh? ¿99? Sí, no, pero de esas 99 hay 52 relacionadas con instituciones públicas. Correcto. Eso es lo que yo tengo entendido. No sé si el número es exacto, pero no importa si son 52 o 53. Entonces, para los fines que yo voy a preguntar y para los fines que yo quiero hacerte la pregunta, me parece irrelevante. Cuando esas cosas ocurren, no entra un gobierno en un plano de ilegalidad cuando desacata decisiones del Tribunal Constitucional. Digo, yo me he hecho esa pregunta miles de veces sin encontrar una respuesta, porque yo no tengo la respuesta. No, pero yo se lo voy a dar. Lo que quiero decir es que con que una sola decisión del máximo intérprete del estado de las cosas constitucionales se desacate, eso es gravísimo. Entonces, sí, cualquier gobierno genera una situación por no tomar las medidas del lugar, porque en el gobierno lo bueno es, en la administración en sentido general, que siempre hay un cabeza de todo. Entonces, si una autoridad cualquiera desacata una decisión, es una cuestión que debe interesarle al gobierno completo. Entonces, si se produce, se genera un estado anómico que es el que no es una cuestión de derecho. Porque mire bien, ya la sentencia está emitida y lo que hay que hacer es cumplirla y tiene un efecto que es vinculante para todos los poderes públicos. Entonces, ¿qué más hay que discutir? Sencillamente cumplir, pero no se cumple. Entonces, hay una cuestión de hecho, que es el incumplimiento de la sentencia, que es una realidad del poder, que nosotros tenemos que estudiar y que vencer en algún momento también. Entonces, la denuncia no vino de un periódico, vino de propios labios del presidente en dos oportunidades, en actos públicos del Tribunal Constitucional. Y no solamente esa sentencia ha seguido siendo desacatada, sino que el gobierno le ha hecho caso omiso a la advertencia o a lo dicho por el presidente del Tribunal Constitucional, que a mí me parece una cosa muy grave, más grave que incluso que el propio desacato. Entonces, yo digo, si el gobierno al desacatar sentencia de un tribunal como el Constitucional entra en una situación aparente o informal o formal, como se quiera llamar, de ilegalidad, estamos hablando de una situación de facto. ¿No es cierto? No te quiero comprometer. No, en los términos, don Miguel, nosotros sabemos que el Estado de Derecho no tiene por qué ser perfecto. Están esas situaciones. Es grave porque nosotros creamos el Tribunal Constitucional, le dotamos de recursos para que funcione y ha estado funcionando, con unos aportes interesantísimos. Ahora bien, la cuestión del cumplimiento es una cuestión cultural, que yo le puedo asegurar que no se va a resolver en este gobierno, o en el próximo gobierno, sea el mismo o sea otro diferente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cuestiones menores de sentencias que superan por mucho la realidad del Constitucional. Y al final, el alegato del funcionario que tiene el poder en ese momento, que está sirviendo en ese momento, es que eso viene de atrás y que tampoco se cumplió. Y eso se va acumulando. El problema no está en este contexto. El problema está en que nos hemos acostumbrado a no cumplir las decisiones que tenemos que cumplir. Entonces, hasta que en el país no nos aboquemos a una discusión seria de que, bueno, si yo soy servidor público y estoy llamado a cumplir con esta decisión, o con esta norma y no la cumplo, puedo ser destituido con facilidad, no vamos a resolver el tema del cumplimiento. Lamentablemente, la amenaza es una cuestión necesaria cuando, por civilidad, nosotros no cumplimos con lo que tenemos que cumplir. Valentín. Bueno, en el caso mío, don Miguel, usted sabe que cuando de Harold se trata, Harold lee como un hermanito, como una persona que uno quiere tanto y aprecia y admira tanto por las condiciones que exhibe, una voz cuadriculada y unos conocimientos y una capacidad de comunicación. Tiene la voz de un gran barito, ¿no? Sí, 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 sí. Pero yo quería preguntarle a Harold dos cosas sencillas. Una tiene que ver en el ámbito de los docentes y la otra, que para luego dejarte, porque se supone, debe uno suponer que el defensor del pueblo tiene cosas que comunicar, que a ellos interesa comunicar. Entonces, como una especie de tiempo libre para que él nos diga a nosotros cuáles son las cosas más importantes que proyecta el defensor del pueblo, tratar que necesita que se conozcan. Mira, yo no sabía que por lo regular ustedes no se apoderan, no se autoapoderan, no se apoderan de oficio. Pero no le está prohibido, ¿no? No, esto es lo que hacemos, Valentín. Lo regular es, y es lo que ha permitido a nosotros aumentar la cantidad de casos que tenemos, es que somos muy proactivos con el tema de los apoderamientos de oficio, sobre todo con lo que proviene de los medios de comunicación. Y cuando ocurre una transgresión dentro del sistema de enjuiciamiento penal, por ejemplo, que son los más, en todos los países del mundo, tú ves que hay entidades en los Estados Unidos que luchan por, por contrarrestar errores judiciales que se hayan producido. En ese caso, el defensor del pueblo, que nosotros sabemos que está para tutelar derechos, pero no necesariamente dentro de la cartilla de derechos tutelables, amparables, o que ustedes tienden a procurar solventar la conculcación de los mismos. Dentro de ese grupo de derechos están también los derechos que tienen que ver con aquellas afectaciones de índole penal. Cuando hay, por ejemplo, una decisión claramente afectadora, cuando esa decisión no se justifica en derecho, cuando indefectiblemente de que esté aperturado el habeas corpus y que corresponde a una serie parafernalia procesal constitucional, en este caso, ¿ustedes pueden intervenir también? Vamos a deslindar. Muchas personas piensan que sí, que nosotros tenemos facultad para, sobre todo en el ámbito de la justicia penal, porque es el defensor del pueblo, participar. Pero nos limita bastante el hecho de que al final de la jornada la decisión es la de emitir un juez en nombre de la República, a la que también pertenece el defensor. Pero hay cuestioncitas que nosotros comenzamos a identificar, muy sutiles, y nos hemos dado cuenta de que hay una serie de funciones en el ámbito de justicia penal también que tienen que ver con que la administración cumpla algunos roles. Por ejemplo, la administración penitenciaria. Entonces, si pensamos en un ámbito de la justicia penal, donde nosotros siempre estamos trabajando con casos, es el tema de la administración penitenciaria. Cualquier asunto de maltrato, de situación de un interno, puede perfectamente llegar a manos del defensor del pueblo. Algunas, por ejemplo, como el traslado de los internos, los aplazamientos por traslado de los internos, nosotros podemos resolverlos, porque a veces hay cosas que no son racionales. ¿Por qué se da tantas veces? Podemos encontrar la salida. Ahora, con respecto a las decisiones, si es en el marco de las acciones constitucionales que podemos tratar en el ámbito penal, recuerda el tema del amparo de la carcelita. ¿Verdad? Sí, claro. Que al final el Ministerio Público, que estaba de acuerdo con nosotros, después recurrió a la decisión, pero ese es un buen caso para mencionar. Pero como todo el mundo no está en conocimiento de ese caso, quizás tú puedas resumirlo. Ah, claro, claro. La carcelita de Bella Colina, que es una especie de sótano donde había asignado un grupo de personas que eso está fuera del margen normativo del sistema penitenciario, pero funcionaba ahí. Hubo una acción introducida por la defensa pública, se participó el defensor del pueblo y logramos que se ordenara la clausura. Más tarde, entonces, el Ministerio Público recurrió y la suerte de eso fue que se confirmó el tema de la clausura. Todavía seguimos luchando con ese aspecto. Entonces, ahí vemos otro aspecto del sistema de justicia donde nosotros podemos participar. Pero en los casos concretos, resulta que muchas decisiones son motivadas, y aquí me refiero a las decisiones de las partes, técnicamente dependiendo de las estrategias que convengan en el momento. Y no hay un margen muy significativo, a menos que algún abogado entienda que en el marco concreto de las acciones constitucionales, llámese avias corpus, o llámese eventualmente alguna acción de amparo que corresponda, nosotros podemos participar. No acontece frecuentemente. Hay casos más del sistema donde nosotros sí participamos, pero yo creo que hay una oportunidad. Y precisamente por eso, nosotros hicimos un memorando de entendimiento, que es de las cosas buenas de las que podemos hablar. Ojalá nuestro amigo, Tuto Cayo Valentín, Rodolfo Valentín Santos. Rodolfo Valentín Santos. Nos esté escuchando. Tenemos un memorando de entendimiento con la defensa pública. Si no lo escuchas, yo le mando el programa. Sí, sí, hay que enviárselo, porque me debo unos avias corpus. Hicimos un memorando de entendimiento para que cuando haya situaciones de violación de derechos como prisión irregular de alguna persona y arbitraria, entonces nosotros documentemos esa situación y sirvamos entonces como el elemento probatorio de la defensa pública. que son afluidos muy constantemente, pero ya hemos tenido algunas experiencias, sobre todo porque la defensa pública tiene un público numerosamente de algunos casos que pudieran comprometer la idea de si el defensor debe estar en este lugar o no, mientras la ciudadanía entiende cuál es el rol del defensor. Eso es una cuestión que tratar ahí. Pero ahí podemos ver algunas oportunidades. Ahora, hay otras decisiones, Valentín, que pueden resultar arbitrarias, pero hay una vía de derecho para eso. que es exclusiva de las partes. Entonces, ahí nosotros no encontramos cómo sin ser parciales. Entonces, como el defensor es neutral, se abstiene en ese sentido. Y ustedes no tienen iniciativa legislativa, ¿verdad que no? Todavía no, pero yo creo que es de las cosas que hay que discutir de manera significativa en una eventual reforma de la ley del defensor del pueblo. Es decir, la ley no se lo permite. No nos lo permite. Bueno, es que la ley, don Miguel, nos permite pocas cosas. Gracias a la Constitución de 2010, se escucha un poco más fuerte la idea del defensor del pueblo. Y bueno, precisamente por esa Constitución, porque se designó defensor del pueblo. ¿Nacieron ustedes ahí? Ahí nacimos nosotros, básicamente. Ahí se dio, por ejemplo, el renacimiento del defensor del pueblo. Porque la ley de nosotros es de 2001, la 1901. Y del 2001 al 2013 nunca hubo un defensor del pueblo. y la Constitución ayudó a que se tomara en cuenta la necesidad del defensor del pueblo. En la sociedad del país está un poco preocupado o alarmado, diría yo, en relación a la rapidez con que el Congreso de la República aprobó una ley prácticamente mordaza, según lo han definido algunos medios de comunicación, que obligaría a los ciudadanos y a otras instituciones privadas y a instituciones privadas, a facilitar información sobre casos que el gobierno o el Estado dominicano entiendan que concierne a la seguridad del Estado o a la seguridad nacional. Mucha gente siente que eso viola su derecho, el derecho a la intimidad, a lo personal, a la vida privada de las personas. Incluso en el día de hoy yo le estaba comentando a Valentín que ha salido publicado una queja de las compañías telefónicas que entienden que eso lesiona y puede afectar el negocio, la actividad empresarial que eso representa. En ese caso, ¿podría haber interés del defensor del pueblo con relación a esa ley o no? Yo creo que yo me voy a rogar un ejercicio futurístico. No voy a decir nada aquí que... Porque evidentemente la institución la encabeza el doctor Pablo Ulloa y es que quien en un contexto como este en algún momento ha de referirse a este tema con la propiedad que amerita hacer un estudio de la cuestión y en los espacios del defensor participar en dirección a que se pondere la posición del defensor del pueblo en el marco de respeto a los derechos fundamentales. A mí me parece que en otros países se ha ensayado con este tema y a mí no me resulta descabellado en el marco de los estados de excepción porque es un espacio donde es como hay un derecho sin demasiada ley y uno puede encontrar una razón que cuando hay aspectos de seguridad nacional comprometidos eso se dé entonces el legislado tendrá que decir que esos aspectos se encuentran comprometidos para hacer eso. Ahora, en una democracia... Pero eso es adelantarse al futuro. No, por eso. Él está poniendo que el hipotético es un estado de excepción. Sí, es de excepción. Claro, o sea, si me plantean esa conyuntura yo puedo entenderlo que en esas circunstancias se puede requerir. Pero yo creo que hasta ahora con la información que se maneja por ejemplo a través de las interceptaciones telefónicas los requisitos establecidos son perfectamente compatibles sin necesidad de aprobar ninguna otra ley con que el Estado garantice sus intereses sin estado de excepción. Es decir, narcotráfico, secuestro, infracciones graves, cualquier asunto que también esté en el Código Penal que atente contra la integridad del Estado perfectamente funciona. Pero esos son delitos tipificados por las leyes. Correcto. Entonces, ahí es donde venimos, ahí es donde me gustaría hacer el mayor énfasis. Todo ejercicio del poder necesita controles. Entonces, si la propuesta implica algún control, el control debe estar tachativamente establecido en la ley. No puede haber en ninguna materia una actividad fuera del Estado de excepción que no está sometida al control. Pero para derribar ahí mismo ese argumento de entenderlo racionalmente en un Estado de excepción, hasta el Estado de excepción tiene sus límites. Hasta el Estado de excepción tiene su excepción. Claro. Entonces, hay una serie de derechos que no se ven afectados aún en el Estado de excepción. La vida, por ejemplo. La vida, por ejemplo. Hasta las normas del debido proceso que están ahí que no se pueden porque son corolario de las conquistas del Estado de derecho. Entonces, si la dirección va a hacer orientar todos esos esfuerzos, lo otro es que genera riesgos en el futuro que tienen que ver con que al final de la jornada bastará con administrar para tener el dominio de la vida de la gente. Y si el sector que puede legítimamente suministrar los medios, las interceptaciones telefónicas al final es una autorización a la compañía telefónica para que genere el acceso a la información, que es lo que ha llamado más la atención. Si al final es eso, entonces, y las compañías se están quejando, entonces yo creo que es una cuestión a la que hay que poner la atención. Pero le corresponde, debo decir, al defensor del pueblo fijar en su momento la posición institucional. Pero también sería una forma de subrogación a potestades constitucionales ya previamente dadas, porque el artículo 169 de la Constitución dice que una investigación y se supone que tiene que ser para un asunto que nace de la posibilidad de que haya el ajuste de una conducta a norma proscriptiva y que está atente contra el Estado de Derecho y también contra la seguridad nacional. Entonces, si ya el artículo 169 deposita esa obligación en el Ministerio Público y tú por vía por vía legislativa, por vía de una norma, aportarle o quitarle eso al Ministerio Público y dársela a una institución que no está ni siquiera contenida en la Constitución de la República como órgano constitucional, presume necesariamente que hay una especie de antinomia desde el punto de vista procesal constitucional con respecto a esa posibilidad. Sí, yo creo que sí e implica al mismo tiempo asumir que habrá riesgos de colisiones importantes porque normalmente las cuestiones que motiven una interceptación la tenga el DNI o la tenga cualquier agencia ejecutiva del Estado implicará algo que le importa al Ministerio Público. Entonces, yo creo que eso es evitable. Eso es evitable sobre todo teniendo la reflexión de cómo llegamos aquí porque hay algo importante, Valentín. a veces se calcan soluciones de otras partes y parece que nos van a funcionar sin mirar un poco atrás y yo que inicié mi formación no los dientes pero una parte importante de mi formación en el ámbito de la justicia penal con el código viejo sé lo que son las arbitrariedades muy bien. Cualquier cosa que parezca una arbitrariedad o un exceso del poder o demasiado poder para un actor yo tengo que estar en desacuerdo por una responsabilidad ciudadana ni siquiera implica mi rol como secretario general del Defensor del Pueblo. Pero en el día de ayer en la discusión que protagonizaron Valentín y Ulises Jiménez aquí con relación a esa ley Valentín decía que al definirla como una ley innecesaria e inocua porque dice que todas las atribuciones que se le dan a los servicios de inteligencia en esa ley son atribuciones de muchísimas otras instituciones del Estado entonces estamos como sobredimensionando un problema que no existe porque estamos legislando para una eventualidad que queda está fuera de toda posibilidad en la situación que está viviendo el país porque no hay ninguna amenaza latente para la República Dominicana y las únicas amenazas para la República Dominicana en los últimos años están relacionadas con la temporada ciclónica. No, no tenemos una amenaza peor de quién puede ganar las elecciones pero está bien de la temporada ciclónica esa es la única amenaza realmente que tenemos nosotros periódicamente o que pueden vaticinarse porque sabemos que de junio cuando comienza la temporada hasta el 30 de noviembre el país puede ser azotado por un fenómeno atmosférico que puede causar muchísima destrucción entonces entonces ¿cuáles amenazas hay para justificar una ley de esa naturaleza? y no te estoy arrinconando ni nada de eso ni porque tú tú no eres el autor pero yo me estoy apelando a tu conocimiento y a las funciones de la Defensoría del Pueblo para saber si una medida de esa naturaleza tiene alguna justificación que no tenga un propósito realmente político como parece ser todas las normas tienen alguna justificación política todas absolutamente todas pero eso lo dijo Becaria hace muchísimo tiempo no es un asunto no estoy aportando nada nuevo ni nada interesante sin embargo a pesar de que yo no veo mal que nosotros nos anticipemos nos adelantemos un poco ante situaciones que pueden ser desafiantes para el Estado Dominicano pero insisto en el tema de los controles quien controla a quien tiene la información y nosotros diseñamos un modelo donde los controles estaban claros el Ministerio Público solicita el juez autoriza si lo entiende pertinente y a partir de ahí entonces preservamos derechos o del que puede ser objeto de la interceptación o preservamos los derechos de aquellos que se están afectando con la actividad del interceptado los servicios de inteligencia tienen que regularse pero es una regulación que tiene que ir orientada naturalmente a garantizar los derechos de los que no tenemos los mecanismos para monitorear a quienes nos monitorean ahí está el detalle como decía esa es la idea porque por ejemplo cuando tú le das mucho o cuando se le da mucho poder de control a un organismo de inteligencia quien controla ese organismo está fuera de todo control y su control cada día mientras menos control haya sobre él su control sobre el resto del país es mayor yo voy a dar voy a compartir una explicación sin pretender utilizar este espacio para utiliza para fines de cátedra ni mucho menos no utiliza como cátedra también como tal lo puede utilizar también como una vocería pero si tú quieres como tenemos que hacer una pausa vamos a hacerla brevemente para que tengas más para no tener que interrumpirte en medio de la en medio de la tormenta muchas gracias así hacemos una pausa regresamos con el doctor Harold Modesto secretario general de la defensoría del pueblo bien estamos de vuelta con nuestro distinguido invitado del doctor Harold Modesto adelante yo hice una pregunta con relación a la falta de control y que mientras más control haya mientras más control tenga sobre la sociedad dominicana un organismo de inteligencia menos control tendrá la sociedad sobre ese organismo de inteligencia y eso conduce inexcusablemente bueno no inexcusablemente inevitablemente conduce a una forma de opresión de las libertades individuales hay unas decisiones del tribunal europeo de derechos humanos que es lo que nosotros quisiéramos que hubiese sido la corte interamericana de derechos humanos pero en Europa tomaron la 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 decisión de que bueno esa va a ser la última palabra en materia de derechos humanos incluyendo las decisiones de los órganos internos del estado aquí cerramos los temas porque va a haber alguien que diga esta es la visión en este espacio sobre los derechos humanos y esas decisiones son de obligado cumplimiento son de obligado cumplimiento hay mecanismos para eso por eso es un gran tribunal en una de sus decisiones dijo que bueno el legislador se encuentra obligado a establecer cuando se trata de limitación de derechos fundamentales porque los limita y eso en la teoría de los derechos fundamentales tiene una explicación desde la estructura de los derechos fundamentales los derechos individuales son derechos en los que nosotros reclamamos al estado no meterse en eso para que quienes nos están escuchando lo entiendan muy bien si yo tengo el derecho a tener una identidad y esa identidad viene vinculada a un nombre al final lo que me me entrega es una certificación de que yo tengo este nombre usted no me puede poner el nombre y el derecho a la intimidad a la privacidad es un derecho individual en consecuencia el estado solo podrá meterse en eso cuando haya una justificación que supere por mucho el alcance de ese derecho que es que yo pueda afectar en ese plano privado los derechos de otros como cuando no me comporto bien vendo drogas secuestro personas cometo ilícitos que son de interés mato a una persona pero lo estoy planificando etcétera no lo pongas con ejemplo tuyo que ahorita te lo ponen vendo droga bueno también se puede son peligrosos mira el secretario general mira lo que él mismo afirma me lo toman ahí es verdad es válida ese derecho a la privacidad está regulado a favor de los individuos privados claro claro pero cuando se trata de una figura pública que maneja situaciones que competen ocupa una posición en el gobierno ¿cuáles son los límites de ese derecho a la privacidad? porque el espacio ya no es el privado exactamente si hay el espacio de administración de los recursos de otros que somos nosotros no es un espacio privado eso está bien queda es finísima la frontera es finísima la frontera que en la que se pueden utilizar las justificaciones para también colocarse frente a la posibilidad de tocar aspectos privados de las personas pero esa es parte de la tensión nosotros evolucionar al margen de que tenemos esos riesgos y es importantísimo decir que una de las cuestiones precisamente que uno ve siempre en las autorizaciones de interceptación telefónica es la necesidad de que quien está haciendo el levantamiento de la información quien está transcribiendo la interceptación excluya cualquier información de carácter personal que no tenga que ver con lo que se está interceptando eso lo dice la norma 192 y la ley creo que la resolución 2043 puede repetir esa parte está ahí que cualquier interceptación telefónica implica la transcripción de lo que ahí se dijo entonces las autorizaciones judiciales siempre indican que se tiene que excluir cualquier información personal que no tenga que ver con el objeto de lo que se está investigando usted puede estar haciendo una interceptación telefónica y es cualquier infracción trata de personas por ejemplo y de repente se entera de una infidelidad eso no es problema de la autoridad judicial no tiene que meterse en eso ni tiene que ser y tiene que preservarla quien está interceptando comprometería su responsabilidad incluso son casos límite pero ahí está entonces es importantísimo que nosotros siendo derechos individuales donde lo natural es que el estado no se vea me recordaste a Figueroa agosto y los dividí que se vendían en la calle bueno eso fue eso fue también algo que al final se generó a partir de los temas de las fisuras en el dominio de los probatorios la cadena de custodia de la prueba totalmente violentada totalmente totalmente lo pasamos por alto pero fue grave no no fue gravísimo fue fue muy entretenido pero muy grave yo no lo vi Valentino yo parece que no viví aquí porque yo nunca me enteré de eso que decían esas grabaciones oh don Miguel ahí había video de ese señor aparentemente teniendo todo tipo de relación psicosexo emocional ah con muchísima gente destacada no no pero con gente no pero fue con mujeres siempre como con gente fue una mujer de la casa si ahí se se rompió toda la cana de custodia claro pero que tiene que decir el defensor del pueblo que no esté contenido dentro de las preguntas que nosotros hemos hecho hasta ahora interesantísimo mira incluso Alvarito y Juan Ramón y mi hermana Judy Canela te estaban tomando cosas raras primera vez que ocurre te estaban tomando impresiones grabándote cosas porque le resultó bastante interesante la forma en que tú comunicas es un gran un gran comunicador y conecta con la gente la gente siente empatía ¿verdad que sí mis hijos? gracias por decirlo ¿qué tiene el defensor del pueblo que comunicar que decir al margen de los cuestionamientos que hemos hecho aquí? vamos a aprovechar el tiempo para para hablar de temas importantísimos de nosotros que están ahí que todavía siguen siendo tratados seguro que no nos escuchan habrán coincidido con alguna entrevista del titular de la institución hablando de nuestro informe nacional sobre derechos humanos que es una apuesta que la república dominicana por sus autoridades que se encargan de velar por la protección de los derechos humanos digan lo que pasa con los derechos humanos y no nos lo diga ni un agente extranjero ni otras organizaciones sino que generemos nuestros propios criterios ese informe es la continuidad de los resultados de la encuesta que mencioné al inicio que se hizo el año pasado que nos permitió levantar un poco la información sobre el estado de las cosas para saber que tanto las personas conocían los derechos sus derechos vamos a insistir en esos sus derechos humanos entonces en ese informe hubo hallazgos interesantísimos referentes a por ejemplo cuál es la institución que las personas asumen como la institución más violadora de los derechos fundamentales yo creo que nadie se sorprende si se menciona a la policía es una de las cuestiones que hay que decir porque estamos en el contexto de una reforma policial y hablábamos Valentín y yo en estos días de que esa reforma es una cuestión importante de la perspectiva de que si algo debe quedar del ejercicio de la reforma entonces hay que decir en el marco de la reforma que la gente en el informe del defensor entiende que la institución que menos respeta derechos fundamentales derechos humanos es la policía pero lo más pero de esa reforma no van a quedar ni siquiera los asesores porque tengo entendido que el señor Vila así que se llama Pepe Pepe Vila creo que renunció en medio de una controversia con el ministro de interior y policía también en la reforma hay que renovar algunos espacios también don Miguel si se da esa discusión es por desacuerdos es un buen indicador de la reforma una reforma reformada claro claro siempre hay oportunidades de mejora ahora bien con relación al tema fíjense que a pesar de que la institución como hallazgo que más viola derechos humanos es la policía según lo que piensa la gente resulta que los derechos fundamentales más entre los derechos fundamentales más vulnerados es el derecho a la salud y el informe se concentró en lo prestacional los derechos de segunda generación esos derechos sociales por los que nosotros ya pagamos eso quiere decir que para ser coherentes con esa dinámica la agenda completa del defensor este año es por la tutela de los derechos sociales esencialmente el derecho a la salud y educación supongo si ahí está también el derecho a la educación pero el primero es la salud es decir que si hay una preocupación fundamental para los dominicanos porque hicimos unos siete encuentros que fueron observaciones regionales que nos permitieron en una observación participante saber lo que pensaba la gente y ellos aportaron en discusiones muy interesantes en ese sentido que nos permitió tener un ejercicio en todo el país así las cosas la agenda del defensor este año se concentra en eso y podemos decir que por ejemplo una actividad que nosotros celebramos cada dos años que es el congreso bienal del defensor del pueblo ha de versar también sobre los mismos temas con la finalidad de aprovechar este contexto que es el contexto de toma de decisiones ciudadanas como unas elecciones para que en las agendas políticas de toma de decisiones de todos los que van a ser nuestros representantes legisladores alcaldes regidores todo el mundo el presidente de la república que resulte se haga del poder o se mantenga en el poder en las próximas elecciones entonces tenga en cuenta esos aspectos esa va a ser una gran contribución del defensor del pueblo y nos hemos venido preparando para eso concretamente eso es lo más ¿cuál es la fecha de celebración de ese evento? sería mediados del año vamos a ver si todo sale bien si todo sale bien yo te quiero hacer una pregunta Capicúa pero no sé tú tienes el legítimo derecho por el cariño que te tenemos sobre todo a evadirla incluso tú tienes el legítimo derecho guardar silencio suena mejor que evadirla bueno sí porque todo lo que diga puede ser usado en tu contra por supuesto aquí en la república dominicana sucedió un hecho atroz recientemente donde una persona fueron capturados vivos y después aparecieron presuntamente muertos en un intercambio de disparos obviamente que cuando tú hablas de violación a los derechos humanos por parte de la policía nacional pero esta no es una violación a los derechos humanos este es una un aparente asesinato de personas sin embargo increíblemente increíblemente está es un hecho invisibilizado nadie sabe las consecuencias de ese acontecimiento nadie sabe qué ha ocurrido qué ha pasado fíjate que tenemos un un país que aparentemente se rige por una parafernalia en términos comunicacionales y todo se todo se todo se agranda sin embargo esto ha sido absolutamente acallado minimizado minimizado invisibilizado no sabemos qué ha ocurrido ni quiénes participaron entonces esto podría ser ni los medios han prestado atención nadie ni autoridades ni medios ni ministerio público absolutamente nadie nadie sabe lo que ocurrió solamente sabemos que unos videos yo creo que los culpables son los videos para ser honestos Miguel tienen que hacerme a culpa la persona que hicieron esos videos porque yo creo que ellos lo que hicieron fue que editaron esos videos y esa gente nunca fueron capturados vivos mentira ellos murieron en un intercambio de disparos es lo que uno debe suponer porque no hay consecuencias no es realmente consecuencia asuntos como este para flexibilizar y bajarle el tono a la pregunta ya yo dije lo que quería decir pero asuntos como este son del interés del defensor del pueblo claro que sí claro que sí no sé si bueno tienen que recordarlo porque eso nos conternó hubo una secuencia de hechos en destacamentos policiales y comenzó a morirse la gente en destacamentos policiales pedimos una persona la vida de una persona en ACCO había un tema que no se abordó adecuadamente porque el joven tenía posiblemente según lo que se estuvo comunicando algún trastorno alguna situación de salud mental y bueno se le dio un tratamiento totalmente erróneo y falleció en un destacamento hubo otra situación en Santiago de los Caballeros y hubo una situación en Ocoa todas ¿un tratamiento erróneo quiere decir una golpiza? no quiere decir que si usted tiene una persona que proclive no Valentín esto es serio Valentín que proclive que proclive yo sé que no fue intencional pero el momento de el momento de porque eso también es un tratamiento erróneo desde la lógica que no es la forma en la que tiene que tratarse un ciudadano pero si usted ve que una persona exhibe algo en su conducta que implica que usted haga un abordaje distinto para la conservación de la integridad de esa persona tiene que hacerlo descubrimos que la policía no tenía esas cuestiones muy claras porque requerimos una información al final no tenían protocolo etcétera etcétera problemas del sistema y en ese momento hicimos un informe especial estableciendo las razones por las que nos parecía después de tres inspecciones que esas muertes eran ese fue el término que utilizamos perfectamente evitables no fue que hubo ningún error ahí es que la autoridad fue irresponsable actuó mal y eso no se debe volver a repetir las oportunidades no solo negligencia no solo negligencia porque yo creo que era previsible que en algunos casos se dieran las situaciones que se dieron en el caso de OCOA concretamente si usted ve una persona que está tiene una situación de salud y usted la saca del espacio donde puede ser tratado usted está exponiéndola que se muera evidentemente y eso aconteció cuando fallece en el destacamento entonces viene el tema de si lo golpearon si no lo golpearon si fueron los policías si no fueron los policías eso podía evitar dejando a esa persona que los profesionales lo atendieron y en el caso del joven de Naco se podía evitar aislándolo y no exponiéndolo y en el caso de Santiago que es un poco más delicado porque en el de Santiago si hay imputaciones directas de que los agentes pudieron haber cometido algunas como eso todavía está pendiente entonces tenemos que esperar que un juez diga lo que pasó ahí entonces en este caso a quien le corresponde tomar dar las primeras declaraciones al Ministerio Público eso yo también lo estoy esperando porque evidentemente a todos nos llamó mucho la atención lo que pudimos observar en los videos lo prudente es esperar que el Ministerio Público en el ejercicio del desarrollo en el desarrollo de esta fase preparatoria que es lo que implica o lo que dice que puede ser un proceso penal en algún momento si no pasa entonces lo que dice Valentín a nadie le interesó esperemos que el Ministerio Público diga qué aconteció ahí y una vez entonces comience a revelarse la información que se puede revelar el defensor del pueblo tendrá sin que tenga la menor duda total interés ustedes ni el Ministerio Público ni nadie puede intervenir en el suicidio el suicidio no está penado yo creo que esos muchachos se suicidaron yo debo yo debo pensar que esos muchachos se suicidaron porque el vocero de la policía justificó esas acciones y dijo claramente que eran unos fascinerosos que estaban siendo perseguidos que eran unos delincuentes y que en un intercambio un intercambio de disparos y ese señor no ha dicho no ha hecho mea culpa o sea el vocero por lo menos debió salir el mire jefe de la policía eh superior deme una licencia de un día o autoríceme para yo decirle al pueblo dominicano que yo hable un disparate y pedirle perdón al pueblo dominicano no es así don Miguel supongo yo así es pero fíjate yo tengo una inquietud que hemos tratado muchas veces aquí por ejemplo en lo que tiene que ver con la actuación del ministerio público en la lucha contra la corrupción del gobierno anterior del gobierno anterior o sea que usted quiere decir que en este gobierno yo no persigo la corrupción que es lo que usted quiere decir eso tiene mala leche bueno tiene es sugerente la pregunta se presta a muchas cosas y usted tiene la posibilidad de dar por no formulada la pregunta pero en el caso por ejemplo del ministerio público que ha exhibido con una intención deliberada algunas personas acusadas de los delitos que supuestamente persigue para deshonrar a esa persona por ejemplo no es habitual en la tradición del ministerio público dominicano eso es nuevo aparentemente que sacarlo del carro del celular a las escaleras del palacio de justicia o a la sala del tribunal es posado con casco de protección con una seguridad fuera de toda proporción le faltó el chaleco el chaleco contra bala de toda proporción el chaleco con un letraco dice yo soy un maldito ladrón bueno no sé si le ponen eso no no pero lo sugiere eso constituye una violación de derechos de las personas acusadas porque todavía no han sido condenadas y todavía no se ha probado la culpabilidad de esa persona me voy a remitir al código progresal penal que Valentín conoce muy bien el 95 así es los derechos del imputado tiene un defectito ahí el código al inicio dice que hay que solicitar medidas y lo demás pero dice que no se debe exponer a ninguna persona con excepción de la rebeldía que esa es otra cosa ante los medios de comunicación de forma que dañe su reputación o le exponga al peligro con eso ha habido una lucha con la policía desde hace muchísimo tiempo con el tema de ofrecer información acerca de que se logró el resultado en un caso determinado y al final hay dos o tres personas que son presuntos inocentes con una cámara que dice aquí estamos y somos los etiquetados debo resaltar que por ejemplo la dirección de drogas hace un tiempo y lo vengo observando en sus redes sociales distorsiona las imágenes de las personas presenta los cargamentos y no así a la gente y ha estado siendo más cuidadosa la cuestión o sea que también hay cosas que destacar que han sido han mejorado han mejorado un aplauso para la dirección de drogas si yo creo que eso es algo buenísimo porque el que lo hace bien hay que reconocerlo hay que incentivarlo para que se multiplique ese tipo de comportamiento no y en una función muy peligrosa sigue que tú no has terminado si pero lo malo es que se supone que el freno de la policía era el ministerio público si porque antes que el ministerio público dijera cualquier cosa y eso yo puedo citar momentos muy concretos por ejemplo entre 2012 y 2016 eso pasó muchísimo y no tiene que ver necesariamente con la perspectiva concreta de la visión de un gobierno en la persecución no no tiene que ver con que había un actor concretamente que entendía que era la forma de hacer las cosas era el procurador de entonces y había una y lo debo decir una especie de espectacularización de la cuestión de la persecución que hizo que hubiese una especie de dilema en la sociedad acerca de quién cumplía o quién hacía o no su trabajo si el ministerio público presentaba a los responsables entonces los jueces los soltaban los jueces eran malos luego entonces venían las acusaciones a los jueces de que eran corruptos por eso y desde ahí es que venimos al final eso ha generado que nadie se quiera meter en eso nadie se quiera meter en eso cuando es una cuestión que está taxativamente establecida en el código porque yo o cualquier persona gracias a la corrección de Valentín es un presunto inocente y ser presunto inocente es una regla de trato también es un derecho fundamental es una regla de tratamiento es un principio del proceso penal entonces cuál es la responsabilidad del ministerio público en esas actuaciones porque le está de hecho conforme al artículo del código que le ha citado le está violando los derechos a esas personas sin lugar a dudas ahora en el marco de un proceso mecanismo para evitar eso mientras una condena pueda decir en algún momento que eso es así no los hay hay que sugerir evitar esas prácticas tiene el ministerio público que responsabilizarse de proscribirlas a lo interno como hizo la magistrada Miriam Germán con el tema de las alertas migratorias en un momento que llamó la atención y como hizo la magistrada Miriam Germán con el tema del desacato que dijo toda decisión judicial se ejecuta tiene que ejecutarse tiene que ejecutarse entonces también creo que es un tema que desde la Procuraduría General de la República y creo que puede 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 chistir esa intención tiene que tratarse y que se diga bueno vamos a dejar de que los procesos sean estos porque no estamos contribuyendo ni siquiera con que la gente confíe en el sistema de justicia no se está contribuyendo con eso estamos dándole una connotación que no es la adecuada a las cosas además de que estamos afectando espacios de las personas que también necesitan que ese órgano que persigue le tutele sus derechos usted está hablando que hay una pérdida de credibilidad en las actuaciones del Ministerio Público en las actuaciones de todos los actores del sistema de justicia la situación es insostenible y eso dicen todos los informes los informes barómetros de las Américas todos los informes dicen lo mismo yo conozco uno que no el de Pancho y participación ciudadana dice que no muy por el contrario dice que todo anda bien y que es lo mejor no 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 hemos retrocedido mucho en temas de confianza y extrañamente Valentín porque cuando se dieron las persecuciones se presentó la acusación y se generaron las condenas en el caso Baninter aumentó la confianza es decir que también la gente entiende cuando es régimen de consecuencias aumenta la confianza extrañamente en este contexto no está impactando la confianza en el poder judicial lo que está pasando en el sistema de justicia para hablar de todo pero la pérdida de confianza es una es una cosa muy grave porque por ejemplo si usted le duele un oído y usted va donde un médico y el médico le receta una pastilla usted no sabe lo que esa pastilla hace sin embargo usted se la toma porque confía en el médico y puede ser un placebo y la solución del problema aunque no sirva para eso porque quiero decir que el mundo vive relativamente en paz y hay posibilidad de convivencia pacífica entre las personas en las comunidades porque el espíritu de confianza todavía prevalece porque si tú no confías si yo no confío en ti no podemos estar juntos la democracia se va a hacer la confianza yo diciendo con mi elección de quien gobierna pero confío en que tiene que hacer el mejor trabajo posible a pesar de no haber estado de acuerdo o haber votado en contra claro porque existe la ley claro señores una relación psicosomático social pues lo digo porque el crédito que se ha venido ganando el defensor del pueblo la confianza que ha venido agrandándose con respecto a ese cuerpo pues crea una especie de aceptación y solución para problemas que nosotros tenemos en esa relación psicosomática social psicosomática hemos estado hablando con Harold Modesto don Miguel tiene la despedida pero yo no podía quedarme sin decir que para nosotros es un gran orgullo tenerlo aquí porque es uno de los jóvenes dominicanos más brillantes más preparados que tenemos de los que mejor comunica y sobre todo de los que más fielmente hace compromiso con los mejores intereses de esta nación y además la presencia de él en la defensoría del pueblo crea un espíritu o un ambiente de confianza en esa institución lo cual me parece que es fundamental para que pueda desarrollar su papel el papel que le confiere la constitución de la república te agradecemos mucho la presencia tuya aquí y esperamos seguir contando con ella periódicamente este espacio está a tu disposición no tienes que avisarlo basta con que te presente y para nosotros será de mucho orgullo y de mucha satisfacción tenerte nuevamente aquí en Rumbo de la Tarde por la 98.5 FM Rumba 98.5 una emisora por la 99.5 FM Gracias. 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 Gracias.